El dinamismo de la pastoral vocacional son tres verbos, salir, ver y llamar. ¿Qué tal queridos hermanos? Esta frase que sin duda es para todos los promotores vocacional y muy especialmente para mí, yo soy también el promotor vocacional de los eudistas en la provincia Minuto de Dios, nos lleva a recordar el Papa Francisco que esta frase la dijo en el Congreso de Pastoral Vocacional en Roma hace un tiempo. Él decía salir, ver y llamar. Tenemos que salir y nos toca a todos los promotores, por eso somos dinamizadores en los lugares, salimos a todas partes donde nos invitan, a universidades, parroquias, colegios, a los sectores, barrios y buscamos a todos los jóvenes con inquietud vocacional. Hay que ver, en este ver hay que tener muy claro el discernimiento, el discernimiento. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay que tener sentido claro en ese discernimiento en ver que sea el llamado que Dios hace o tal vez un autoyamado, que sea no Dios el que me llame sino yo mismo. Entonces hay que tener un discernimiento y esa es la invitación que nos hace el Papa. Y tres, llamar. Hay que decirle, deja las redes, sigue el Señor. Ven, como diría San Juan Eudes, desgastemos todo lo que nos queda de vida a causa del reino de los cielos, del reino de Dios. Y estos tres verbos realmente nos van a ayudar mucho en el discernimiento para poder hacer una excelente y buena pastoral vocacional. Era lo que decía el Papa Francisco, no se nos olvide, salir, ver y llamar. Pero, también digo, que el que está del otro lado, el joven, esté atento a la salida del pastor donde va, al observar, pero también al escuchar, al escuchar la llamada de Dios a su corazón. Y así nosotros poder seguir acompañando en el discernimiento para que hagas una buena selección y des la mejor respuesta a Jesús. Gracias por ver el video.